Hola, soy Jorge y os quería decir que me acabo de operar recientemente en el hospital y lo que sí puedo decir es que todos estos temores que tiene la gente de no ir a los hospitales por todas las leyendas urbanas que dicen que no son seguros, quitárselo de la cabeza. He tenido una operación relativamente sencilla, con las máximas garantías, primero por la calidad del hospital. Yo soy paciente de VitaSanid hace muchos años y no puedo decir que esto ha mejorado, sino que está igual. Siempre ha estado en las mismas condiciones de seguridad, de calidad. Dos días hospitalizado, el alta enseguida, la comida excelente. Lo único que puedo decir es recomendar a todo el mundo que acuda a VitaSanid. El servicio es inmejorable, la calidad, la atención. O sea, no tengo palabras para no decir que no vengan. Y de hecho recomiendo, lo estoy recomendando a todo el mundo, de que acudan a este hospital para cualquier cosa. O sea, los hospitales siguen siendo en este momento más seguros que antes. O sea, sigo recomendando de que vengan, que vengan, que vengan, porque es lo que nosotros recomendamos siempre. La prevención es fundamental para la vida de las personas.